Y ya estamos comunicados con el Senador Nacional, Mario Fiad. Él es Senador Nacional, como te contaba, por la Unión Cívica Radical. Mario, bienvenido, buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto. Un gusto, Sergio. Bueno, el placer es nuestro. Bueno, queríamos saber su mirada, queríamos su opinión. ¿Qué significan los resultados de las elecciones en Jujuy? ¿Y qué análisis hace, Senador? Bueno, sin duda ha habido una ratificación por parte de la ciudadanía jujeña y se solicitó una gestión, con lo cual creo que hoy estamos satisfechos con el resultado, pero también conociendo este resultado vemos que hay una ratificación del zumbo de provincia. Hay un liderazgo marcado por Gerardo Morales, que no tan solo ha liderado un proceso de transformación en Jujuy, sino que también está liderando un proceso político que quiere transpolar a la República Argentina. Que se conozca el modelo Jujuy de gestión para que de esa forma también muchos argentinos puedan optar por Gerardo Morales en la posibilidad de su precandidatura a presidente de la Nación. Senador, comparto lo que dice. Sin duda este resultado en la provincia representa un impulso para la candidatura a presidencial de Gerardo Morales. ¿La UCR se entusiasma con estos números, con este resultado? Estamos satisfechos con estos números, sin duda casi un 50% del electorado ha dado su apoyo, con lo cual se han ratificado intendencias, se han ganado otras, se perdieron algunas también, bueno, las circunstancias de las gestiones también son muy particulares en cada uno de los municipios, pero la verdad que yo te diría que en una gran mayoría ha habido un triunfo rotundo por parte del Frente Cambio Jujuy, ese Frente que como te decía va a tomar la aposta el candidato, el gobernador electo diría Carlos Zahir, así que creo que en él está la responsabilidad de una hoja de ruta que ya está marcada, pero que hay que seguirla conduciendo. Y él ha sido la mano derecha de Gerardo Morales en todos estos años, su ministro de Hacienda, además de conocedor de la gestión actual, él conoce la gestión del Estado por haber tenido muchos antecedentes, también tanto ejecutivos como legislativos, así que creo que ya hay una hoja de ruta marcada en la provincia, tendrá que darle su impronta justamente para que sigamos transformando Jujuy, que es nuestra premisa, ¿no? Bien, estamos dialogando con Mario Fiad, el es senador nacional por la Unión Cívica Radical. Mario, en la previa de las elecciones había ahí toda una controversia sobre la participación de los jujeños en la elección. Finalmente, ¿cómo estuvo esa participación? ¿Qué datos puede arrojarnos? Perdona, no te escuché bien la pregunta. No, por favor, que en la previa a la elección había ahí toda una controversia sobre el nivel de participación que iban a tener dichas elecciones por medio de los jujeños. Digo, ¿con el resultado, cómo fue esa participación? ¿Estuvo a la altura de las expectativas? Sin duda que teníamos mucha incertidumbre, ¿no? Con respecto al tema de la participación de la ciudadanía. Vos sabés, el momento adverso que vivimos los argentinos, fundamentalmente marcado por el tema de inflación y pobreza. La inflación y pobreza que mella cualquier bolsillo, que licúa cualquier pauta salarial, que licúa el bolsillo de los argentinos, y sin duda alguna esa incertidumbre estaba marcada en algunas encuestas que veíamos, que había mucha desidia y poco interés en la participación electoral, que después se vio transformada en un 70% de participación, con lo cual, la verdad que ha sido muy buena la participación en el contexto de nación que vivimos, ¿verdad? Claro. Así que, y de ese 70% del electorado que votó, ha habido una mitad de jujeños que ha dado su voto positivo para la continuidad de este proyecto, ¿no? Bueno. Así que estamos muy contentos. Lo celebramos, senador, porque es muy importante que el ciudadano participe, digamos, es la única herramienta que tiene el ciudadano para manifestar su voluntad con el voto. Como senador por la provincia de Jujuy, quería preguntarle sus consideraciones acerca del fallo de la Corte de estas horas, de la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan. Sin duda, yo creo que la justicia, más allá de los tiempos, ha frenado un proceso de irregularidad que tenían las presentaciones a candidaturas tanto de Juan Manzur como de Sergio Niac. Sin duda, tiene que actuar y tiene que actuar de acuerdo a las constituciones y de acuerdo a la ley, con lo cual no me parece mal, me parece al contrario, que está muy bien haberlo hecho en tiempo y forma para que se pueda suspender un proceso electoral. Lo que sí, no sé, porque leyendo así a vuelo de pájaro el tema del dictamen que emergió de parte de la Corte, dice que suspende la elección a gobernador y vicegobernador. Yo no sé cómo son los mecanismos jurídicos, constitucionales o de la ley para el resto de las candidaturas. Yo creo que sería bueno suspender todo el acto electoral y posteriormente hacer la convocatoria cuando defina la Corte la fecha, hacerla toda en conjunto. Pero si no, creo que va a ser muy problemático, un doble gasto inclusive para cada una de las provincias. Sí, bueno, allí también, como usted leyendo a vuelo de pájaro, me gustó su metáfora. Sí, lo que se critica un poco que están sobre la fecha, ya están todas las boletas impresas, digamos, este gasto del que usted habla, bueno, evidentemente no se va a poder evitar lamentablemente. Sí, la verdad que no sé cómo se va a resolver el tema, pero ya hay un fallo, con lo cual ese fallo hay que cumplir y eventualmente se verá cómo prosigue o cuáles son las opciones para procedir a futuro el acto electoral, ¿no? Es un tema que tendrá que resolverlo y analizarlo también y que rápidamente se puede despedir con la cuestión de fondo, ¿no? Porque, bueno, esto es una cuestión cautelar que hay que resolver, ya resolvió con su fallo, pero ahora hay que ir al fondo de la cuestión para tener el fallo definitivo. Bien, estamos hablando con Mario Fiat, senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Y la última, agradeciéndole su tiempo, ¿qué nos puede decir cómo será la política del nuevo gobernador con los recursos minerales y particularmente con el litio? Bueno, sin duda hay una continuidad, hoy saben ustedes que los recursos naturales son de la provincia, independientemente de que hay algunos proyectos que pretenden tender a nacionalizar esta posibilidad. Los recursos naturales son de la provincia, es un tema constitucional, lo defendimos y lo seguimos defendiendo, y por supuesto ahora está la explotación de la faz minera y la parte del litio con todos los aspectos ambientales y ecológicos contemplados, con lo cual no hay ningún problema ni ningún inconveniente, además de la potencialidad que hoy tiene el litio como recurso estratégico, como mineral estratégico, con el valor de mercado que tiene, con la demanda que tiene, y por supuesto también con la potencialidad de no tan solo hacer las exportaciones de las baterías primas, sino también darle el valor agregado que corresponde para poder llegar a la fabricación de las baterías de litio, que hoy están demoradas las inversiones en ese aspecto porque todavía nuestro país no tiene una ley de electromovilidad, y una vez que tengamos recién va a haber las inversiones que correspondan en ese aspecto porque va a depender de la reglamentación de esa ley para ver cómo se puede implementar o de qué tipo, conceptualmente tendrían que ser las baterías para la fabricación de automóviles, de transporte pesado, de conectivos, de motos, esta energía limpia que viene desde la formación del litio, desde la formación también de las energías solares, que lógicamente es la tendencia mundial, que hace también el aporte para evitar el cambio climático. Senador, es muy interesante el tema, lo vamos a volver a convocar, nos gusta mucho hablar de estos temas y con gente como usted que sabe, así que le agradecemos mucho la comunicación con Voto 2023. Con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias. Un gusto estar con usted y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, muy amable. Él es el senador Mario Fiad, senador nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy. Pasó aquí por Voto 2023.